Empecemos entonces con este primer bloque, orientaciones generales para la implementación de la carpeta de recuperación. Adelante, Matricia. Muy bien, gracias, Julio. Así es. Vamos a empezar con orientaciones generales que de repente ya nosotros hemos leído en la resolución 193 y que hemos ido viendo a través, a lo largo de este fin de año. Sin embargo, es necesario tener claras estas orientaciones generales para poder pasar luego a las orientaciones específicas. ¿Me van a permitir compartir mi pantalla? Muy bien. Entonces, comencemos. La carpeta de recuperación sabemos que es una estrategia más propuesta para que los estudiantes continúen avanzando en el desarrollo de sus competencias, como bien lo dice la resolución 193 del Minero. Esta carpeta reúne un conjunto de experiencias de aprendizaje para ser desarrolladas durante el periodo vacacional de los estudiantes y el nuestro, en ocho semanas de trabajo entre los meses de enero y febrero del 2021. Recordemos que las experiencias de aprendizaje se ponen a disposición de los estudiantes para su trabajo autónomo, con el fin de que logren consolidar sus procesos de aprendizaje y avancen hacia el nivel de logro esperado en sus competencias. El estudiante recibe esta carpeta de recuperación ahora en diciembre y entregará el portafolio de las evidencias al iniciar el año lectivo 2021, según las indicaciones de cada institución educativa. Estas evidencias de aprendizaje, que como bien sabemos, pueden ser productos o registros de actuaciones elaborados a partir de la carpeta de recuperación, se entregarán al docente, quien lo recibirá como evidencia del trabajo realizado. Ahora, en caso de los estudiantes de primer grado de primaria al cuarto grado de secundaria, la carpeta de recuperación servirá en especial como un recurso muy importante para la evaluación diagnóstica. Su análisis permitirá al docente, junto con otras evidencias, registros, informes de progreso, evaluaciones mediante situaciones, etc., Conocer el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes. En el caso de los estudiantes que han cursado este 2020 quinto de secundaria, presentarán sus evidencias de aprendizaje de la carpeta de recuperación al docente asignado al iniciar el año lectivo 2021. Esto le permitirá al docente asignar el calificativo correspondiente. Ahora, en este caso de no alcanzar el mínimo de logro exigido para promoverse de grado, es necesario brindarle retroalimentación y proceder a la evaluación de subsanación cada 30 días hasta lograr el nivel esperado. Ahora, esta carpeta de recuperación, recordemos a quienes está destinada. Está destinada a tres grupos de estudiantes, que se encuentran en el nivel inicio o con nivel de logro B. Puede ser quienes no lograron acceder al servicio educativo de forma continua, han sido intermitentes a lo largo del año. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que en abril iniciaron muy bien el trabajo remoto, sin embargo, por diferentes razones, pueden haber dejado de responder y dejar de enviar sus productos. Luego también tenemos a un grupo de estudiantes que accedieron de manera tardía al servicio educativo, es decir, después del mes de agosto. Aquellos estudiantes que ingresaron a las escuelas públicas, por ejemplo, por matrícula excepcional y estuvieron inicialmente a cargo de los tutores de acogida. Y también para aquellos estudiantes que no lograron el nivel esperado en el desarrollo de sus competencias, habiendo recibido el servicio educativo continuo de marzo hasta abril, perdón, hasta diciembre. Es decir, quienes tienen casillero en blanco o nivel de logro B en sus calificaciones. Muy bien, entonces, esta carpeta de recuperación está destinada a diferentes ámbitos. Por ejemplo, en primaria, la carpeta de recuperación se encuentra disponible para educación intercultural bilingüe, amazónico, educación intercultural bilingüe andino, primaria multigrado rural y primaria urbano rural. Vamos a entrar a compartir para que ustedes vean claramente la ruta. Sin embargo, recuerden que ustedes tienen siempre en vivo.peueduca.pe, donde pueden volver a ver los videos y leer las rutas que están aquí en el TPE. En el caso de secundaria, tenemos carpetas de recuperación para secundaria modelos educativos rurales, como son residencia, tutorial y alternancia. Y también secundaria urbano rural, como también secundaria educación intercultural bilingüe amazónico, ¿no? Prontamente el andino también estará. Así es. Muy bien, entonces, antes de pasar a compartir, vamos a terminar con esta parte donde van ustedes a encontrar qué es y cuál es la estructura y el contenido de la carpeta de recuperación. Todas las carpetas de recuperación tienen dos partes. Las orientaciones para el uso de la carpeta y las experiencias de aprendizaje. Estas orientaciones, esta primera parte de las carpetas de recuperación, todas las carpetas de recuperación, brindan indicaciones y sugerencias a los estudiantes con el fin de favorecer su trabajo autónomo durante el desarrollo de la carpeta de recuperación. Además, esta información también puede ser utilizada por las familias para acompañar el trabajo de sus hijos, de sus hijas, ¿no? Esta parte de orientaciones también plantea actividades escolares y de la vida diaria para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales. Luego, en una segunda parte de la carpeta de recuperación, ya tenemos que decir la experiencia de aprendizaje. La carpeta de recuperación contiene entre dos y cuatro experiencias de aprendizaje dependiendo del servicio educativo y grado al que está dirigido. Cada experiencia, a su vez, presenta una situación interesante que plantea un reto para los estudiantes. Ellos buscarán responder el reto planteado a través de una serie de actividades y elaborarán un producto final que es evidencia de su aprendizaje, es decir, de las competencias que han desarrollado en el proceso. Ahora, cada carpeta responde a las necesidades particulares de los estudiantes según los ámbitos, grados y contextos en los que se encuentran. Ya hemos visto que están destinadas según su requerimiento. No todas las carpetas tienen la misma presentación o estructura, pero sí comparten elementos comunes que les permiten cumplir su propósito y es lo que vamos a ver en el segundo libro. Es importante también recargar que el docente atiende las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y que no solo es dar material de forma masiva. No podemos incorporar material adicional, si es lo que es necesario. Puede servir para motivar la participación de los estudiantes en el desarrollo de las actividades, propiciar la reflexión sobre sus progresos, profundizar en sus experiencias, complementar o transferir lo aprendido. Esto queda totalmente en dominio de su conocimiento pedagógico y, por supuesto, del contexto, de las necesidades, de los intereses de los estudiantes, que nadie mejor que ustedes los conoce. Muy bien, vamos a compartir entonces la ruta de dónde se encuentran ubicadas estas carpetas de recuperación. ¿Me permiten un minutito? Voy a detener este compartir para poder ingresar a la página web de Aprendo en Casa. Muy bien, aquí estamos en la página web de Aprendo en Casa. Acá tenemos, cuando ingresamos, encontramos inicial, primaria, secundaria, básica especial, básica alternativa. Sabemos que inicial no tiene carpeta de recuperación, pero también ya ustedes han recibido las indicaciones de que va a haber Aprendo en Casa o vacaciones, ¿no? Y estos niños de inicial van a poder desarrollar libremente, en compañía de sus padres o acompañantes, estas experiencias de aprendizaje. Muy bien, en primaria y en secundaria, tenemos cada una de las carpetas de recuperación para los ámbitos que ya hemos mencionado. Vamos a ingresar primero a primar. Si ingresamos a primaria, tenemos primaria, primaria EIB, intercultural bilingüe y multigrado rural. En cada una de ellas, nosotros vamos a encontrar la carpeta de recuperación según el ámbito en el que nos desenvolvemos. Si entramos solo a primaria, encontraremos, aquí está el recuadro, carpeta de recuperación, encontraremos la carpeta de recuperación para los seis grados de primaria, ¿no? Además, encontrarán ustedes orientaciones generales. Estas orientaciones generales son las que hablábamos, la primera parte que tiene la carpeta de recuperación. Miren, estas orientaciones generales están destinadas a los estudiantes y a sus familias, ¿no? También tenemos, estas son las orientaciones que les mencionaba, para estudiantes que requieren apoyo porque tienen necesidades educativas especiales. Y también tenemos orientaciones para los docentes. En todos los ámbitos van a encontrar ustedes estas tres orientaciones, ¿no? Estas son orientaciones exclusivas para nosotros docentes, ¿correcto? Muy bien. Ahora, encontramos aquí las experiencias de aprendizaje de primer grado. También, segundo grado tiene cuatro experiencias de aprendizaje en primaria urbano, sexto grado hasta sexto grado, cada una de las cuatro experiencias de aprendizaje para el periodo de vacaciones de enero a febrero de nuestros estudiantes, ¿correcto? Si entramos, regresemos ahora a primaria, vuelta primaria. En E y B vamos a encontrar dos tipos de carpetas de recuperación. Las destinadas a intercultural bilingüe andino y las destinadas a educación intercultural bilingüe amazónico. Y también vamos a encontrar la carpeta de recuperación. Acá tenemos el ámbito andino de intercultural bilingüe y encontramos la carpeta de recuperación para los seis grados. Aquí están las experiencias de aprendizaje y las mismas orientaciones en todos los casos, ¿correcto? Igual, si regresamos a E y B, encontramos en el amazónico, carpeta de recuperación, los seis grados con las mismas orientaciones. Nosotros simplemente, bueno, los estudiantes simplemente ingresan y van a encontrar las experiencias de aprendizaje que están destinadas para cada uno de ellos. Muy bien. Además, eso es en primaria, ¿correcto? También en el multigrado rural encontramos el cuadrado de carpeta de recuperación y las carpetas de recuperación para los seis grados. Ustedes ven que ya todo está organizado. Y las orientaciones para los padres y los estudiantes, para cuando existen necesidades educativas especiales y para nosotros los dos. Muy bien. Igual, si vamos al inicio y entramos a secundaria, vamos a encontrar dos que están secundaria y secundaria residencia tutorial y alternativa, ¿no es cierto? Si entramos a secundaria, secundaria nuevamente, encontramos las carpetas de recuperación para los cinco grados de primaria. Están las orientaciones y están las experiencias de aprendizaje. Además, se ha incorporado en esta carpeta de secundaria, ustedes pueden ver, ya se incorporó el intercultural bilingüe amazónico y el andino. Les decía, ya se incorporó el intercultural bilingüe amazónico y el intercultural bilingüe andino. Para primer grado, para segundo grado, igualmente, para tercer grado, ¿no? Como podemos ver estas cuatro experiencias, son la carpeta de recuperación, cuarto grado y quinto grado de secundaria. Las cuatro experiencias y además, las dos experiencias para intercultural bilingüe amazónico y las dos experiencias para intercultural bilingüe andino. El que sean dos experiencias no quiere decir que van a durar menos. Igual tienen la duración de las ocho semanas, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, podemos ingresar a una para que ustedes vean. Vamos a... Esta es la de quinto grado y tienen la experiencia de aprendizaje. Ahora, en el segundo bloque, ustedes van a ver cada una de las partes de cada carpeta de recuperación. Muy bien. Entonces, es nuestra obligación, es necesidad, una necesidad pedagógica que nosotros tengamos el conocimiento de estas carpetas para saber a qué estudiantes dárselas, derivarlas, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos en Aprendo en Casa. Estas son las rutas, como les digo. Si ustedes tienen dificultad en encontrar las rutas, vuelven a ver el video y en el PPT encontrarán ustedes las rutas para cada uno de estos ámbitos y contextos, ¿no? Pero todas las carpetas ya se encuentran completas en Aprendo en Casa. Muy bien.